en la empresa de línea de producción cuando quieren algo bueno hablan conmigo porque yo soy la fiesta del inel por eso cuando yo voy a recomendar un ron yo recomiendo ron isla de oro para el coro para las actividades para tapar un draguito solo en casita ron isla de oro en sus dos presentaciones tanta dorada como blanca y después de esta recomendación vamos a la cocina con el son claro que sí claro que sí mi hermano álex el party del inel vamos a catalogarlo así señores algo que siempre se ha caracterizado no solamente en el show de eso sino en casi a las doce es que usted no sabe nuestros invitados con qué talento pueden venir en este caso me encuentro con aquí a la luz hola bienvenida ella es tatuadora pero hoy nos tiene un platillo sumamente interesante en primer lugar cómo estás muy bien gracias a dios cuéntame qué tiempo ya llevas dentro del mundo del arte del pintado por eso bueno dentro del arte de lo que sería el tatuaje tengo dos años de manera profesional y ya dentro de lo que es el arte en sí como puedo decir que parte de la mitad de mi vida porque uno nace artista dice y luego se vuelve ¿cómo te surgió ese cariño y cómo te diste cuenta de que en realidad tú daba para eso? bueno para ser sincera yo estoy de arquitectura soy estudiante de término pero dentro de no pega pero son ramas que se acercan porque si tú lo consideras ambas están ligadas al arte ok sí claro pero uno dice que al día de hoy o menos yo pienso el tatuaje es parte del arte fundamental y yo lo digo que es el arte moderno porque yo me atrevería a preguntarte cuántos cuadros tú tienes en tu casa como si es tu ocho pero sin embargo tú puedes preguntarle a una persona de tu misma edad cuántos tatuajes tiene te puedo decir tengo 20 entonces yo lo considero que es parte del arte moderno sobre todo también los tatuajes hoy en día muchas personas lo tienen como una manera de expresarse correcto algunos solamente lo hacen por gusto cosa que yo nunca he estado de acuerdo en ese sentido que si una persona ya tiene la toma la iniciativa de marcar su piel por decirlo así que sea con un significado exacto yo considero igual pero hay quienes dicen bueno yo tenía el dinero y el tatuador el tiempo y me lo hice exacto ¿cuál es tu primer tatuaje? bueno mi primer tatuaje ¿cómo fue su experiencia? yo me imagino bueno yo no tenía ni puta idea pero fue algo como que ya confundí y me entusiasmé ya yo tenía tatuaje y decidí como que déjame intentarlo haciendo mi primer tatuaje tal vez en algo como de tamaño como 5 horas entre nervios y el cómo te va a quedar da mucho de que tú pensar pero al día de hoy yo lo digo eso fue una sencillez yo lo hubiera hecho en 10 minutos pero eso es al día de hoy bueno o sea al día de hoy sobre todo que con la experiencia ya obtenida uno siempre va mejorando exacto pero ya fuera del mundo de lo que es el tatuaje vamos a conocer la receta de nuestra querida nosotros vamos a preparar unos medallones de atún acompañados con salsa de jamaica y puré de papas vamos a conocer los ingredientes los ingredientes son obviamente atún puede ser un medallón o filete también tenemos la rosa de jamaica tenemos huevo, limón, azúcar, migas de pan, récula de maíz o harina en su efecto y los demás ya serían condimentos bueno tenemos también un reportaje acerca del atún pero por favor colócame nuevamente en pantalla la receta que ya tenemos aquí un filete de atún para empanizar un huevo con harina blanca, pan rallado, una hoja de jamaica o en su defecto el zumo que se te hace vamos a ver, maicena, azúcar, un zumo de limón y puré de papa bueno en lo que aquí Ana entonces va a ir preparando todo por aquí que ya se va a quedar ya en el transcurso de nuestro programa ahorita sale Oscar tatuado, Daniel y nunca se sabe también yo sé que sí, por eso te podemos hacer otro bueno vamos a ir entonces con más de nuestro desarrollo vamos a ver